¿Cómo les va? Buenas noches. Acaban ustedes de presenciar, si esta tarjeta no está equivocada, la función número 7461 de los monólogos de la vagina. 7461 funciones y seguimos dando la bienvenida a actrices a nuestra temporada. Hoy le toca a nuestra queridísima Lore, bienvenida. ¡Adiós! ¡Tenemos la actriz número 128 en esta temporada! ¡Qué privilegio, ¿no? Poder tener una actriz de este talento, con tu carrera, tu trayectoria, y debutando ahora en monólogos de la vagina. Lore es parte de nuestra casa, trabaja con nosotros hace muchos años en Mentiras y como todas nuestras actrices es muy versátil. Y aquí está nuestro género totalmente diferente. Pues yo creo que pasamos a presentar a sus padrinos, ¿verdad? Que esta noche nos hacen el favor de acompañar. Ella los ha invitado personalmente. Son gente muy querida por todos nosotros y muy conocidos. Desde luego con importantes trayectorias. Fernanda Hostos, ¿dónde estás? Fernanda, pásale, por favor. Bárbara Torres. Una Bárbara delante, por favor. Y nada más ni nada menos que la Lila Polanco. ¡Ven, la Lila! Siempre cuando esta espera para que suban los padrinos deberíamos poner una musiquita. Pero todavía no lo hemos acabado de diseñar. Pero arranquense unas dos. Bueno, pues aquí están ya. ¡Hola! Bueno, pues aquí están nuestros padrinos. Le cedemos la palabra para que digan las cosas terremiosas que seguro que les decido. ¿Verdad, Marita? ¿Verdad, Marita? ¿Verdad, Marita? Aquí hablo, aquí hablo, aquí hablo. Marita chula, muchas felicidades. ¡Qué orgullo! Gracias, Morris. Gracias por traer obras de tanta calidad a México. Gracias por tener este tipo de actrices. Las tres están cabronas, la verdad. Me encanta esta obra. Sí, yo soy feminista y vaginista desde ahorita ya. Ya la he visto, la verdad. Pero me encanta. Me encanta verte triunfar. Me encanta verte brillar. Me encanta verlas a las tres. Pero hoy, que es tu estreno, me fascina. Estoy orgullosísima de ti. Y ojalá que este teatro esté lleno pronto. Muchas gracias. Buenas noches. Quería felicitaros a las tres chicas, la verdad, porque están excepcionales. O sea, estar sentado en un tabulleto donde sea, y hacer reír y proyectar es muy difícil. Entonces, no sé, para las personas que no son actores, el cuerpo lo necesitamos muchísimo, para expresar y para decir. Entonces, se nos limita un montón. Y realmente, poder generar todo lo que generaron en todo el público, yo creo que... Les quiero pedir otro aplauso porque realmente les son una excepción. Y la verdad, quizás que sí, para mí, desde hace mucho tiempo, trabajamos juntos hace años, compartimos camerinos, escenas, charlas, etc. ¿Qué es el etcétera? Imaginas, no, fíjate. Charlas de esas, puede ser. Pero entonces, el punto es que la verdad que me haya invitado a ser la madrina, este, junto con Fernanda y con Dalila, así me emociona mucho. En esta profesión, fíjense, pasa mucha gente por nuestra vida, realmente. Es un tren que se sube, gente entra, va y viene, baja, sube, etc. Pero muy poca es la que se queda para siempre. Y se hacen amistades, pero son realmente muy profundas porque vivimos cosas que son bastante intensas. Y Lorena es una de esas personas que es de ese tipo de amigas. Y la verdad, yo te quería agradecer, Lore, por haber invitado a ser tu madrina acá, junto con las chicas. Y realmente no saben la superactriz que es esta mujer. Así de chiquitita, es enorme como actriz. Así que le pido otro aplauso para ella. Antes de seguir en la palabra a Dalila, les voy a compartir algo que no necesariamente ustedes sabrán. Cuando una temporada dura tanto tiempo, ya perdí la cuenta de cuando estrenamos. Y hasta ahora, ¿alguien de ustedes se acuerda de que no estrenamos? Yo era muy joven. Eso es muy seguro. El caso es que cuando una temporada dura tanto tiempo, como afortunadamente ha sido la trayectoria de esta obra, nos damos el lujo de que actrices que fueron parte de la temporada, importantísima parte de la temporada, regresen a la obra como madrinas de actrices que están debutando. Porque Dalila, estuviste años en monólogos, ¿correcto? Años, señor. Y yo creo que ya deberías regresar, por cierto. Sigo teniendo vagina, puedo ser. Dalila hizo la obra mucho tiempo. Cuando hacíamos 10 funciones a la semana, hacíamos gira por todo el país. Era una locura realmente. Hoy hacemos una función a la semana, pero vean cómo está el teatro. Así es que ha agotado, ni una butaca vacía. Gracias. 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 Está realmente bien y estoy muy bien con esta noche. Que ahora ponen para la autoridad y estén en mi teatro. Así es que capaz que nos aumentamos funciones en una de estas, ¿verdad? Y ya, esa es la palabra. Pero claro que sí. Nena, te va a pedir. Nena, quiero... Gracias. Y si no, no la veo. La verdad, sí. Perdón, es que sí quiero estar al lado de esta señorita, a la cual yo amo, respeto, admiro profundamente. Bueno, antes que nada, felicidades, felicidades. Digo, ¿qué les digo a ustedes? Mujeres, felicidades a otras de mi. O sea, felicidades, tío, producción y demás. Pero, perdón, esta noche es de ella. Y déjame decirte que eres buena, deberías de dedicarte a esto. De verdad, me hace muy feliz verte en el escenario. Siempre. Me hace muy feliz verte cantando, verte conmigo en mentiras, verte en un camerino, verte en un restaurante. Y platicar con ella es de verdad, créanme, es una grata mujer. Y ahorita, verla en este lugar, que bueno, yo lo vi mucho tiempo con una señora que, digo, ha de estar ahorita aplaudiéndote, Anabel Ochoa, ha de estar aplaudiéndote porque yo conocí con ella este personaje. Y me llena de oso verte a ti. Cubriendo cada rincón no hace falta nada. Eres grande, Lorena de la Garza, chingadas, machos. Perdón, yo no puse igual que esta tienda. Se contagia, se contagia esto de la jotería, ¿verdad? Quiero decirles, personas, todos los que están aquí, de verdad, comprometanse ahorita a sacar su teléfono, a sacar una foto y a decir que estas mujeres están triunfando de esta manera, hablando de las vaginas, y que Lorena de la Garza se ha integrado el elenco, pasen la voz, de verdad, pasen la voz y que se llenen los teatros siempre. Porque esto vale la pena. No sé ustedes qué piensan, pero yo los oía reír, yo los oía aplaudir. Esto vale la pena, está bien hecho. El Señor sabe lo que hace también. Entonces, gracias por estar aquí y gracias a ti. Nunca te bajes de los escenarios. Naciste pa' eso. Te amo. Bueno, perdón, yo sí uso crocs con calcetas, está mal. Sí me siento tantito mal, pero bueno, te amo. Y no, 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 me encantas. De verdad, es bueno. Un aplauso para la señora que es mía. Que tanto hemos caminado. Han sido mis psicólogas, mis hombros, mis brazos, mi todo. La verdad es que me han apoyado mucho. De hecho, son grandes vaginas. Obviamente quiero, quiero, sí son grandes, sí son grandes. No digan, son grandes en el sentido de grandeza, no de gratitud. Ahora, quiero que quede claro. Tenemos una historia, muchachas. No la pueden ocultar. Pero bueno, no. Gracias a la producción. Gracias, Fran. Gracias, Morris. Muchas gracias por esta oportunidad. Y quiero, obviamente, dedicar este trabajo que acaba de culminar a una vagina muy importante en mi vida, que me dio la vida y que está aquí sentada en la primera fila, que es mi mamá. Gracias. Gracias a todos por venir. Muchas gracias. Apoya en el reato y a tus arte, magia y cultura a niños nuevos. Gracias. 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 Gracias.